Yeah, 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 Jaycee A veces yo me pregunto Si yo soy el que estoy loco Porque de mi mente no te saco Damos otro rato Pa' poder estar bailando a tu lado Bebé, olvídate de él Yo no soy tu amigo Y tampoco será tu marido Ya no pares de bailarme Que me trae los costes Recuérdala otra vez Que yo le diré, bebé Me dejaste aquí traumado de té Yo sé que tú no eres fiel a él Y tampoco ya no te entiendo A veces yo me pregunto Si yo soy el que estoy loco Porque de mi mente no te saco Damos otro rato Pa' poder estar bailando a tu lado Bebé, olvídate de él Yo no soy tu amigo Y tampoco será tu marido No Purchase your tracks today Yeah Mira bebé, yo sé que tú no lo amas 40 que soltera Siempre terminamos en mi cama Haciendo puras cochinadas Y a veces yo me pregunto Si yo soy el que estoy loco Porque de mi mente no te saco Damos otro rato Pa' poder estar bailando a tu lado Bebé, olvídate de él Yo no soy tu amigo Y tampoco será tu marido No Díselo, JC